La policía de Nueva Jersey en Estados Unidos capturó en las últimas horas a esta mujer embarazada que ven en sus pantallas y quien desde hace semanas se dedicaba a asaltar hogares en compañía de su cómplice. La joven que tiene 20 años y 7 meses de embarazo, sin importarle su estado, entraba a las casas y salía con fundas de almohadas repletas de electrodomésticos, joyas y por supuesto todo el efectivo que podía encontrar. Gracias por ver el video.